Hola Tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo utilizar Western Union en el dentro de vuestro celular, dispositivo móvil, en este caso, Western Union App, o application, o aplicación, como tú quieras llamarlo, para poder realizar las transferencias, recibos o envíos de dinero desde nuestro celular, siempre que queramos, cuando queramos, donde queramos, ya que casi siempre llevamos nuestro dispositivo móvil encima. Por eso Tigre, no te quiero entretener mucho más, síguenos en las redes sociales que te dejo en el primer comentario, si te interesa tener noticias, preguntar dudas, etcétera. Vamos con la entera toda leche, que comenzamos. Bien Tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y en este caso, como decía, lo vamos a hacer dentro del celular, pero quiero recalcar que hace unas semanas hicimos un video tutorial sobre cómo realizar envíos de dinero dentro de Western Union, pero dentro del ordenador, que te lo dejo también aquí arriba en las tarjetas. También decirte que si no tienes una cuenta creada, te dejo un link de referidos para que te la crees con beneficios asociados en el primer comentario del video. Dicho esto, vamos a la aplicación de Western Union inmediatamente. Bien Tigres, pues ya estamos en el celular, y como mi fondo de pantalla te sugiere, suscríbete inmediatamente, me cago en la mar. Nada, es broma, lo primero que tenemos que hacer es descargarnos la aplicación, yo ya la tengo descargada, la tengo en la parte de finanzas, y nos vamos a ir a ella, ¿vale? Entramos en Western Union, y una vez entramos, vamos a tener que registrarnos, ¿vale? Si no tienes la cuenta, como te he comentado, tienes el primer comentario con el link de referidos, pero yo voy a entrar directamente con mi cuenta, ¿vale? Voy a iniciar sesión, y ahora mismito volvemos. Una vez nos hemos registrado, esto es lo que nos aparece por defecto, nos aparece el menú de enviar dinero dentro de Western Union. Si tú quieres ir para atrás, como veis, podemos cancelar la transacción, le damos a continuar, y aquí básicamente estamos dentro de el historial. A la derecha arriba nos aparece la parte de menú, como estáis viendo, ¿vale? Donde básicamente podremos acceder a todas las funcionalidades de Western Union, y creo que merece la pena empezar desde aquí arriba, desde la parte del menú, ya que por defecto, como veis, nos envía la parte de enviar dinero, que es la primera opción de todas, pero hay muchas más, como vemos a continuación. En la parte de enviar dinero, básicamente, nosotros podremos hacer una transferencia a cualquier país que esté, obviamente, dentro de la lista de Western Union. Por eso, cuando nosotros le damos a elegir país, pues, podremos elegir desde una lista tan grande como la que veis a continuación, y podremos realizar dos tipos de envío, desde envío bancario, hasta envío a los agentes de Western Union, y eso es muy interesante, porque en este caso, podremos realizar dos tipos de retiros. Imaginad que nosotros elegimos, por ejemplo, el país Bélgica, y queremos enviar, pues, yo que sé, en este caso, cien euros, ¿vale? Ponemos cien euros. Aquí el destinatario nos pondrá cuánto recibe, puedes enviar hasta tres mil euros, ¿vale? Esto también depende del grado de verificación que tú tengas, y como os comentaba, podemos enviarlo a un punto de venta de Western Union, o a la cuenta bancaria, que es lo que yo os decía. Si lo enviamos a un punto de venta, las comisiones van a ser diferentes, y esto es muy importante saber si, por ejemplo, punto de venta, y ponemos tarjeta de crédito o débito, aquí nos pone como muchas comisiones y muchas tal, vamos a darle transferencia bancaria, le damos a aceptar, y aquí nos pone, básicamente, cuánto recibirá el destinatario, ¿vale? Cien euros, y cien euros, destinatario recibe cien euros. Si, por ejemplo, elegimos cuenta bancaria, pues cien euros, y cien euros. La, obviamente, la diferencia está en el tiempo de entrega también, que en un caso, pues, es al día siguiente, si, por ejemplo, lo realicemos con tarjeta de débito o crédito, por transferencia bancaria, pues, este proceso lleva más tiempo, ¿vale? Y esto es muy interesante, y también importante de saber. Yo siempre recomiendo realizarlo por transferencia mediante cuenta bancaria, ya que creo que es la forma más segura en este caso. Si no has realizado nunca mediante efectivo en punto de venta de Western Union, te recomiendo que mires otros tutoriales, ¿vale? Porque en este caso es algo que tenemos que tener claro y estudiar previamente. Si le damos luego a siguiente, nos pone que, básicamente, la protección contra fraude es de Western Union, lo cual es bastante potente y bastante buena, ya que protege en muchos casos, y si, por ejemplo, tú crees que estás ante un fraude, puedes llamar al número de teléfono que te aparece ahí abajo, o entrar a esa página web que aparece ahí. Aquí dice que, bueno, que Western Union también puede acceder a tus contactos, porque hay personas que, obviamente, dentro de tus contactos pueden tener la plataforma de Western Union, y, básicamente, bueno, pues puedes asociar los datos de los contactos con la plataforma de Western Union. En este caso, no lo voy a permitir, pero bueno, puedes poner aquí el nombre del destinatario, el IVAN, bla, 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 y, bueno, le llegará el dinero a esa persona en cuestión, ¿vale? En este caso, no voy a realizar ningún envío porque no me interesa realizar ningún envío a nadie. Podría enviármelo a mí mismo, pero no tendría ningún sentido. Volvemos para atrás, ¿vale? Y en este caso, lo que voy a hacer es cancelar la transacción, pero como hemos visto, pues, podremos realizar dos tipos de transacciones a un agente de Western Union, o también podremos realizar mediante transferencia bancaria. Aquí, como veis, aparece la transferencia que está incompleta, evidentemente, en el historial, la voy a eliminar, vamos a darle a eliminar, y aquí, como veis, pues, bueno, aparece en el historial de las transferencias que están incompletas, y las que están completas, pues, también aparecerán. En el menú, si volvemos ahí, vemos que también podremos realizar recogidas rápidas, y en este caso, estamos hablando de otro tipo de envío, en este caso, un envío superior, un envío más rápido, que, pues, pueda ser de emergencia, pero, básicamente, el concepto es el mismo que lo de enviar dinero, como veis, arriba nos aparece enviar dinero otra vez, el concepto es el mismo, lo único es que lo estaremos enviando con mayor velocidad, ¿vale? Si volvemos a la parte de menú, también podremos calcular el precio con las comisiones, también podremos calcular la conversión de la moneda en cuestión, pues, por ejemplo, si lo queremos enviar a Perú, a Estados Unidos, a cualquier otro país, veremos la conversión en moneda de una divisa a otra, y eso es interesante también si queremos calcularlo. También podremos rastrear una transferencia, ya que cuando, por ejemplo, realizamos una transferencia, nos aparece, en este caso, un código que va asociado a la transferencia, que luego podremos utilizarlo para rastrearlo, ver cómo se está ejecutando, si va en proceso, si todavía no se ha ejecutado, si han recogido el dinero, etcétera. Bueno, pues, podremos realizar un tracking muy completo sobre esto, en el caso de que seamos remitente o en el caso de que seamos beneficiario, ¿vale? Evidentemente, los datos son los mismos para ambos, pero, bueno, te lo muestran de una manera un poco más fácil y sencilla para el usuario. Si luego volvemos para atrás, vemos la parte de cobrar dinero en efectivo, donde básicamente te dice que no es necesario rellenar formularios, bla, 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 le damos a continuar, y aquí te dice el número de seguimiento, que es básicamente el número de seguimiento de la transferencia, y hablamos de la recogida en efectivos en puestos de Western Union, o sea, tú aquí meterías el número del remitente, el número de la transferencia, lo meterías, y te aparecerían los puntos de venta de Western Union que están disponibles en el mapa, cerca de ti, y los que tú puedes utilizar, ¿vale? Aquí en donde encontrarnos, pues, más de lo mismo, ¿vale? Evidentemente, esta manera te lo facilita porque tú puedes poner el número de transferencia y esto te lo te lo busca automáticamente. En My Western Union verás los puntos, ¿vale? Que tendrás por realizar transferencias, ya que te darán puntos, te tienes que registrar, y bueno, como una especie de membresía que tiene Western Union para darte beneficios si realizas muchas transferencias. Y si volvemos al menú, también vemos el historial, y podremos referir a amigos, que básicamente es el código que tenéis ahí abajo. En la parte de perfil y de configuración, podéis configurar vuestros datos con vuestro correo electrónico, vuestra cuenta, vuestro nombre, etcétera. Evidentemente, esto es privado, así que lo tenéis censurado, pero que sepáis que bueno, que podéis aquí, pues, poner el correo electrónico, poner vuestro sexo, país de nacimiento, etcétera. Y bueno, finalmente, en la parte de configuración, podrás cambiar, pues, el color de Western Union, podrás poner iniciar sesión con Face ID, cambiar el esquema de los colores, bueno, en fin, un poco de personalización para sentirte más cómodo utilizando la aplicación de Western Union. Bien, Tigres, pues hasta que ha llegado el vídeo, espero que te haya servido, dale un mega like, mírate tu otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las finanzas, o suscríbete aquí para traer los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!